Parceros, bienvenidos una vez más a la ruta de Gioro, la profe Vicky. Otra pegada, ahí traemos a la peregrina, la caserita, qué mal le podemos decir a esta mujer. Directamente desde las tierras de Calina, ay María, hoy unas travesias por allá. Parce, hoy nos vinimos a hacer una ruta vacancita, corta y casabrosa, para entrenar deliciosa, subir al Chuscal por Trocha, qué, qué, nos metimos por la cabaña, llegamos a Porcicarnes, ahí más arribita nos debíamos por una marranera y aquí vamos subiendo con este par de belleza, a salir ahí a la vía del Chuscal y para abajo para la casa. Y a disfrutarla de la ruta de Diego, no, a la profe ya con esa voz tan sensual, tan erótica, y esa parcela así es muy penosa, es que es de mudita, qué pecado, pero bueno parceros, quédense pues que ya nos la vamos a gozar. Parceros ya, por aquí nos encontramos un seis suscriptor del canal, señor Mister Popo. Vamos pues. Excelente, parcerito aquí, empezando por la rutica aquí desde San Antonio de Prado, vía el Chuscal. Vamos a meternos a la cabaña, vea, tiempo para fotos según la profe Vicky. Y ya les voy contando pues cómo va la rutica. Parceros ya, les voy a hacer una recomendación, vea, el ranchón de Hugo. Nada, la tiendita buena para ciclistas, baratica la comida, rico, y atrás es un mirador muy bueno. Por ahora, aquí seguimos. Y el tinto, no olviden tomar tinticos, delicioso. Solo el tintico y el choricito, vea. Ah, como tiene ese pelado, vea, es puro comida de ciclista, vea. Parece un marrano negro de por si carnes, lo sacaron de allá porque no servía por negrito. Es pecado, pues no piense que yo soy racista, pues. Me discriminaron, me discriminaron. Ah, qué pecado, mis niños. Yo lo quiero mucho, ¿cierto, ñeñe? Poco incluyentes en por si carnes. Ja, 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 ja. Parcerito, bueno, vamos a hacer la rutica hoy un poco diferente. No nos vamos a ir hasta el Chuscal, sino que acá, en la cabaña, vamos a voltear a la derecha. Vamos a buscar la vía que vaya por si carnes. Vamos a llamar un malito, pero no me acuerdo el nombre de la otra vereda, pero nos dejamos allá, hacia el Guadalajal, otra vez. Y bueno, parceros, vea, acá empezamos una bajadita super bacana. Ah, qué parchezote esto acá. Los chiveritos de por acá. Allá más llegaron allí y vamos a voltear a la izquierda. A subir allá más, no sé si alcanzarán las edificaciones. Por allá para arriba. Meten ahí a ese hueco, parce, y a trepar. Aquí a la derecha, parce, hace una rutica buena que lo tiraron a las playas. Una trochita y cortica, lo más bacana, pero hoy vamos para otro ladito. Aquí se inclinó, bueno, este pedacito subiéndolo, parce, ah, qué delicia. Hablo de Elena a ti, pero no crees que se me despegue Lucas. Esta es la bajadita. Aquí medio planeamos, bajamos y ahí sí otra vez a subir. Por acá, parce, hay que tener mucho cuidado porque hay un frigorífico de cerdos. Entonces bajan mucho camión y a veces bajan un poquito rápido. Pero ah, qué bacán. Vamos llegando de aquí por Cicarnes. Inclinó buena, profe, qué inclinación vamos. Apenas al 12. Al 12, dice la profe. Aquí vea. Vamos a llegar al plancito. A bajar y seguir subiendo. Y la parcera que sí quería ir a la izquierda y yo sí la sacrifican. Que la sacrifican ahí. A mí si me sacan chicharrón, pues ya le sacaran esgarra. Ya. Ya, el huequito ponde seguimos, ah. A esos muñecos acá, relajados al menos. Y a la loma que se viene. Ay, 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 qué hermosura esa loma. Ah. Eh, cómo viene la subida. Dejadla. 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 Dejadla, de lo que viene. Sigue. Subiendo bueno. Mirad a esas vistas que nos acompañan aquí en esta zona. Ay, mare. Qué hermosura. se viene un repechito bueno señores vamos a ver aquí el amarranerito donde está el desvío para la vía al huacal o al chuscal a ver como nos va trepando este pedazo delicioso ahí sube la profe a toda máquina qué inclinación profe vamos apenas al 17 17 apenas dice la profe y se va a seguir inclinando Dios santo vamos a ver como era la parcera la peregrina vamos a darle pues a lo vuelto a Colombia vamos Nati vamos Colombia vamos campeona hijo de madre concentrada no habla la profe saque corón y yo me voy ahogando oiga pues parceros ya la profe y que yo me confié que él traía el track y ya está haciendo totalmente malo entonces vea referencia aquí a este esto como se llama esta cocheriza esta porqueriza ahí es donde parcan los marranos suben esa lomita el repechito duro y baja y el desvío por eso por donde está la casita blanca con azul ahí nos metemos y vamos a salir a la vía el chuscal chuscala ah que bacano este pedazo está ahí medio montadito esta trochita está deliciosa así como nos gusta vea hey 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 me baje gallina sigamos la profe pillen pues aquí pegaditos de la ciudad y vean esto como parece ya ah perdemos la jungla allá es de la marranerita donde cogimos la trocha es un constante ascenso o sea allá está la portada roja me acuerdo que en algunas ocasiones hace muchos años la día de noche con unos amigos al revés subimos el chuscal y bajamos por esta muy bacana eso está super fresco hey qué te pasó pues princesa no está muy chillona lo bien parce no es que él dijo que esperábamos que nos va a hacer un video ay yo es que ya echándole madre de que esta vieja así de ay maria parcial la sabiendo yo que polla parcial no lo voy a cortar si pillaron a isa tan bacana parcea ahora que botaron por aquí esos árboles quedó reparchado bueno y se vino subeita buena vamos a ver a Natalia presiona Natalia sube, sube no se puede quedar vamos eso con toda arriba muy bien esta mujer entrena todos los días y está muy fina se nos viene otra subeita buena esta si está más afirmadita pero se remata bacanchito por acá en esta subidita si nos da para pasar o no ay juez madre ya están cortando madre ahí pida permiso primero pida permiso vamos a pedir permiso y ahí va la profe va la profe a pasar va 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 así pasó pasó la profe señores esta va acá la línea la llanta del tractor aquí vamos la suave a verles como van bien o no permiso me les paso muchas gracias a ver si ya está bajadita que rico hablele pues hablele que yo le vaya el ritmo por dios allí ya en unos 4 metros en la casa trochita mis parceros y llegamos aquí a este portón a la puerta roja ya les explico para donde se va a la derecha y para donde se va a la izquierda un momento por favor me se engancho bueno pues mis queridos amiguitos venimos de allá atrás si o que venimos de atrás o no si ah bueno ya sabe mucho no sé ni dónde está parcer ahí donde está ahí donde está la profe ahí donde está la profe vicky está el chuscal yo creo que menos de un kilómetro y acá es la vía el guacal inicialmente veíamos a hacer la rutica pero es que la profe vicky se puso a echar rulo con esta vieja que es un echar rulo la moda esa y no nos está poniendo la tarde parcer y dejamos la ropa antes de que nos pudiera pero bueno aquí vamos a hacerla para el chuscal y ya enseguida terminamos esta ruta parceritos y espero que les haya gustado esa trochita y se prendieron estos parceros para rematar aquí al chuscal no se siente si no la baja de cambios y hágale hágale más floje duro puso más dura profe y no nos dio para rematar como la profe vicky ya que empezamos la bajadita y ya acaba la trochita parceros si les recuerdo las propiedad privada dejan transitar siempre con unas normitas que hay que cumplir y ya casi se cae ya aquí ya donde está el cambio ya es el chuscal parcero tintico porque no hemos hecho y no tomar tinto parcero bien que ruta más larga no la ruta del tinto a lo bien para que después nos digan que salimos siempre a sufrir y mis parceros y parceritas hemos terminado esta rutica del día de hoy muchas gracias aquí a los compañeritos por acompañarme subimos el chuscal por trocha podemos decir y la verdad que es una trocha super bacana ahí se las comparto para que se animen y venguen la haga una ruta cortica de pronto nosotros le hicimos muy larga por tanta titiera pero parce parchadísima parchadísima o no usted que dice señorita primera vez invitada muy buena si muy buena una ruta eso si porque no me le ponga más calor a este canal jajajaja no me lo ponga chauta chauta